El Complejo Marantiales tiene un cine que no está en funcionamiento en este momento. Nosotros, luego de varias conversaciones con los titulares del Complejo Marantiales, o por lo menos quienes dicen ser, porque hay una cuestión judicial de por medio, que impide que nosotros cobremos las tasas sobre el Complejo Marantiales. No es que la impide, sino que ninguno se hace cargo de pagarla, digo. Y estamos llegando a una situación crítica. Ahora hemos hablado con quienes serían los propietarios del cine, y además los propietarios de otros locales del Complejo, y le hemos propuesto que la municipalidad gestione el cine, la puesta en marcha nuevamente del cine, y le hemos pedido que, a cambio de esas tasas que no pagan, que la municipalidad se pueda hacer cargo del funcionamiento de ese cine durante los próximos 10 años, con una inversión aproximada de entre 200 y 300 mil pesos que hay que hacer para reorganizar ese cine, que lo haríamos con un crédito de la provincia, con un programa provincia que se llama Sala Llena, que es un crédito que lo otorgan las municipalidades justamente para reactivar espacios culturales y volcarlos después en beneficio hacia los vecinos de Villa General Verano. Por supuesto que nosotros también le hemos pedido la posibilidad de subalquilarlo, porque entendemos que ese cine tiene que funcionar y tiene que funcionar, y no lo puede hacer funcionar la municipalidad. La municipalidad puede usar ese espacio y puede darle contenido a ese espacio durante muchos días de la semana, pero durante muchos días no. Entonces necesitamos que alguien, que un empresario, venga a hacerse cargo de ese cine. Y por supuesto que el acuerdo con los propietarios ya está, estamos esperando que la provincia nos conteste si nos va a poder financiar con ese programa Sala Llena, y en ese caso la municipalidad se haría cargo por 10 años del cine con la posibilidad de reestructurarlo y de subalquilarlo a su vez a un privado. Es importante para la comunidad recuperar ese espacio. Es importantísimo para la comunidad y con eso nosotros damos dos pasos. Por un lado reactivar económicamente esa sala, esa galería mejor dicho, porque la galería con un cine al fondo no es lo mismo que sin nada, que con un baldío al fondo. Así que nosotros por un lado acompañamos al sector comercial que apostó por esa galería y que tiene sus negocios puestos ahí, que tiene su local y que todos los meses en la rema. Y por otro lado nosotros recuperamos un espacio para la cultura de Villa General Nueva Grano que hoy está totalmente inutilizado.